Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que si hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto del ministro Carrancá, o ¿cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Sí. Se requería que votaran ocho, así está establecido, hoy que lo conforman once. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras van a ser nueve, es decir, se reduce en dos. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían cuatro votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces, se necesitaban ocho votos, necesitaban cuatro votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loretta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayan. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayan. Las otras tres ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayan lo que dice es, no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces, hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces, hay que escuchar su posición. Y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado. Para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro. Pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son cuatro votos. Entonces, ahí ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Entonces, la presidenta, la ministra presidenta dice, no son ocho votos los que se necesitan, son seis, porque la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos se están impugnando, dice que seis, bueno, pero son seis cuando son nueve ministros, no seis cuando son once, o sea, darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros dos ministros dicen, a ver, no podemos hacer eso, que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón, digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sin razón. La cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización, muy pocas personas realmente, no por ello, pues, que hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre, siempre hay libertades en México, pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes, al revés. Entonces, esta decisión es más republicana, es republicana, porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo elegido por el pueblo. Bueno, porque ya ayer yo vi algunas publicaciones que decían, vamos a rescatar a la república, si hoy está más fortalecida que nunca. Entonces, fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de Estado de Derecho y prevalece la democracia. Y por eso digo, la fuerza de la razón.